Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de Wirecast contra Vimix Hola que tal como están José Luis Sanz de CineGital.tv Bienvenidos al programa del día de hoy Hoy vamos a seguir platicando acerca de temas de streaming Antes queremos hacer una pausa, no se si vieron el video que subimos esta semana Llegamos a 100 mil suscriptores Y para quien no vea este video queremos agradecerles por hacer posible todo esto Estamos aquí para ustedes y estamos aquí por ustedes Entonces muchísimas gracias a todos ustedes Gracias también a todas las empresas que hacen posible que CineGital sea una realidad Y que llevemos tantos años al aire Y bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy Ya la semana pasada habíamos hablado acerca de cómo conectar múltiples cámaras a nuestra computadora Y que vamos a empezar a hablar de soluciones para switchar y todo esto El tema de lo de la conexión utilizando estas tarjetas Las A, B y O 4K de Epifan De hecho tenemos dos de ellas conectadas aquí a la P70 Y hablamos como así muy rápido de Vimix Entonces mucha gente empezó a preguntar Que por qué Vimix, por qué no Wirecast, por qué no OBS, por qué no XSplit, etc. Entonces vamos a empezar por descarte OBS es una solución gratuita Evidentemente a muchísima gente le funciona bien El hecho de que nosotros no la consideremos como la óptima No significa que sea mala Significa que para nosotros no es la óptima Entonces hay gente que le funciona súper bien OBS Y evidentemente la mejor herramienta es la que te funciona Si te funciona OBS, adelante Nosotros creemos que OBS tiene ciertos puntos Por los cuales evidentemente la descartamos El primero de ellos es que es un software de uso libre Entonces no hay un desarrollo continuo No hay un arreglo de fallas continuo La comunidad entra y pues bueno Cuando tienen tiempo solucionan el problema Si te quieres ir un poquito más allá De switchar cámaras y hacer algo un poquito más sofisticado Tienes que empezar a meter plugins Tienes que configurar los plugins Porque los plugins no están integrados directamente Evidentemente no hay un soporte No es tan sencillo para mucha gente al utilizarlo Y sobre todo no es un software que esté tan optimizado Para uso de CPU y GPU Que es uno de los puntos de los que hablaremos a continuación En el caso de XSplit Es un software que normalmente lo utilizan los gamers Las necesidades de un gamer son completamente diferentes A las necesidades de alguien que hace streaming de video profesional Entonces también lo descartamos Ahora, en el entorno profesional básicamente hay dos opciones Wirecast o Vmix De Wirecast ya platicamos mucho De hecho era el software que utilizábamos en Mac De hecho era el único en un principio para hacer streaming en Mac Con una interfaz un poco confusa Un poquito complicada No tan tradicional Para quien está acostumbrado a trabajar con equipo profesional Etcétera Pero era la única opción que existía en Mac Después salió una que se llamaba TV Boings Studio Que después le cambiaron el nombre No recuerdo exactamente como se llama Pero básicamente esas eran las opciones que teníamos en el lado de Mac En el lado de PC En el entorno profesional tenemos Wirecast Y tenemos Vmix Sin embargo Hay ciertos puntos por los cuales nosotros consideramos Que Vmix es una mejor opción El primero de los puntos tiene que ver con la cuestión de uso de CPU y de GPU Ya hablábamos la semana pasada un poquito cerca del ancho de banda De las conexiones USB En fin Recordemos que el video consume mucha capacidad de procesamiento Necesitamos un procesador bien robusto Un muy buen GPU etcétera Para poder trabajar Y si este no está bien bien optimizado Se pueden generar problemas ¿Qué problemas? Que se nos congela el stream Que empezamos a tener cuadros caídos Que la codificación para subir a Facebook o a YouTube O a Facebook y YouTube de forma simultánea Empieza a verse entrecortada Que haya delay entre el audio y el video En fin Todo ese tipo de cosas En eso Vmix Se lleva de calle a Wirecast Estuvimos haciendo pruebas Con el mismo equipo Mismas tarjetas de captura Mismo todo Y para hacer exactamente el mismo tipo de trabajo Wirecast se iba a 80, 90 A veces 95% de uso de CPU Mientras que Vmix andaba en el 15, el 20 Entonces desde ahí nos empieza a generar ruido En el momento en el que empezamos a ver Que nuestros recursos en hardware se empiezan a topar Evidentemente ahí es un foco rojo No podemos confiar en que en una producción De mucho tiempo esto vaya a funcionar Entonces ese es el primero de los temas El segundo de los temas Que es un tema evidentemente muy importante Tiene que ver con precio Y para eso vamos a mostrarles aquí en pantalla La estructura de precios Primero vámonos con Wirecast Y tenemos aquí por ejemplo Wirecast Studio Que es la versión barata Vamos a llamarla así Cuesta 695 dólares Y tiene una serie de funciones Permite a dos usuarios en Rendesbus Que es una solución para meter video de forma remota A través de internet Captura ilimitada Producción en vivo Fuentes HD y SD Permite hacer streaming para múltiples fuentes De forma simultánea Tanto Facebook, YouTube, Twitter y más Y bueno, incluye una copia de NewBlue Titer Live Esta es la barata La de 695 La de 995 incrementa el número de usuarios Hasta 7 Permite una salida de audio de 8 canales Permite repetición instantánea Soporte para más tarjetas de captura Y cámaras tipo IP Entrada vía web Scoreboards o tableros de puntuación en vivo Y sets en 3D Sets virtuales Y grabación ISO Esta cuesta 995 dólares Entonces Aquí empezamos 695 y 995 Si nos vamos con Vimix Vimix tiene una estructura de precios Muy amplia Hay una versión básica Que es totalmente gratis Que tiene 4 entradas Permite 2 cámaras O 2 entradas NDI Con una resolución de 768 x 576 Y un canal overlay ¿Esto qué significa? Que podemos poner un gráfico encima Un super o alguna cuestión así El básico HD Que creo que funciona Para la mayoría de la gente Para a lo mejor el 80% de la gente Cuesta solo 60 dólares Permite 4 entradas 4 fuentes 3 entradas Que pueden ser 3 cámaras O 2 cámaras De una entrada NDI Etcétera Una resolución de HD 1920 x 1080 Un canal de overlay Permite grabar Permite hacer streaming Permite una salida en pantalla completa Una salida externa Permite un playlist Es decir Reproducir video De forma continua En una lista Y corrección de color profesional Todo esto Por 60 dólares Entonces es una solución muy barata Obviamente el SD No lo brincamos No tiene ni sentido El HD Más profesional Cuesta 350 Y tiene Mil Mil entradas totales Mil fuentes Una resolución máxima De 1920 x 1080 Cuatro capas De overlay Permite grabar Streaming Permite la salida En pantalla completa Permite la salida externa Permite el playlist Permite corrección De color profesional Permite una lista De video Y permite Una llamada Este Remota Desde Vimix Call Que es una solución Que nos permite Darle una liga A una persona A la que vamos a entrevistar Esa persona se mete a esa liga Y desde su webcam Se conecta directamente A nuestro switcher Y a nuestra producción Para hacer una Cuestión remota Entonces Este cuesta 350 dólares Todos tienen croma Todos tienen sets virtuales Todo esto La versión 4K Y la versión Pro Ya tienen Cosas más sofisticadas Obviamente El 4K Nos permite Mil entradas Permite trabajar Hasta en 4K De SI Cuatro canales De overlay Dos grabadores Tiene lo mismo Que los demás Pero nos sube A dos llamadas Nos permite grabar De forma independiente Cada una de las De las cámaras Permite hacer Repetición instantánea Tiene salida Dual Externa Dos salidas De pantalla completa Cuatro salidas Virtuales Permite macros Como para hacer Automatización Control de cámaras PTZ Y en el caso De la versión Pro Tiene lo mismo Que la otra Nada más que esta Nos sube A ocho Llamadas simultáneas Nos permite Cuatro cámaras En repetición Instantánea Y bueno Tiene todo esto Entonces Empezando por ahí La mayoría de la gente Puede salir con el software De 60 dólares Para la gran mayoría De las cosas A lo mejor Transmitir una conferencia Transmitir una junta Una presentación Esquemas de e-learning En fin Todo este tipo de cosas La versión de 60 dólares Es más que suficiente No necesitas Más Si necesitas Un poquito más Sofisticado Estamos en 350 dólares Que sigue estando abajo De la versión barata De 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 Wirecast Entonces Ese sería Uno de los puntos principales Si ya necesitas Automatizaciones Triggers Macros En fin Todo este tipo de cosas Evidentemente Están las versiones Profesionales Que soportan 4K Este Cosa que Wirecast No hace Que recordemos Que el tema de 4K Desde mi punto de vista Obviamente Ahorita hacer un streaming En 4K El ancho de banda Es demasiado Muy poca gente Lo podría ver En fin Sin embargo Tenemos el tema De la extracción De la imagen Que es algo Que veremos Un poquito más adelante Como un ejemplo En Vmix Y la razón Por la cual Hemos estado hablando Acerca de estas tarjetas De las EpiFan ABIO 4K No porque vayamos A hacer el streaming En 4K Sino porque Tomamos una imagen En 4K Y de ahí Podemos sacar Distintos encuadres Una toma abierta Una toma media Una toma cerrada Sin pérdida de resolución Para hacer un streaming En 1080 Como si fuera Multicámara Partiendo de una sola Cámara Lo cual Evidentemente Es importante Y nos ayuda En muchas En muchas situaciones Entonces Todo esto Lo hace mucho más robusto El software Es mucho más potente Tiene mucho más funciones Obviamente Utiliza NDI Nos permite meter gráficos Nos permite reproducir Directamente desde el software Una presentación de PowerPoint Nos permite mostrar Una página web Directamente desde el software Nos permite hacer captura De forma remota De un escritorio Vamos a hablar De que estamos haciendo Un streaming De alguien Que tiene una presentación En una computadora Ponemos un programita Y a través de ese programa Se manda la pantalla De la computadora Directamente a nuestro switcher En fin Tenemos una serie De herramientas Bien extensas Que iremos viendo Entonces Por todas estas razones Y sobre todo Por la optimización Y sobre todo Por el tema De la optimización En el uso de CPU Y de GPU Y por todos los recursos Todo lo que nos ahorramos En términos de dinero Y por el otro lado Todo el soporte Y la cantidad de tutoriales Que hay sobre Vimix Creo que Vimix Definitivamente Es la mejor opción Y tenemos opciones Muy baratas Ahora Hay algo más con Vimix Que puede ser interesante Para muchos de ustedes Vimix Tiene una versión De prueba La completa Es decir La pro La que normalmente Costaría 1200 dólares 100% funcional Por 60 días Entonces Esa la bajan Del sitio de Vimix En Vimix.com Y se pueden poner A jugar con ella Sin ningún costo Pueden trabajar con ella Hacer streamings Y bla 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 Por 60 días Sin ningún problema Sin ningún costo Pasados esos 60 días Si les gusta Pues bueno Ya deciden Que versión comprar Si no les gusta La desinstalan Y listo Entonces creo En lo personal Que Vimix Es una opción Mucho mucho Más atractiva Obviamente Está el tema De que Si trabajan Ustedes con Mac Vimix No funciona en Mac Tendrían que instalar Bootcamp Y trabajar Con Windows Booteando desde Windows No desde un Paralels O algo así Sino directamente Desde Windows Porque no está disponible Ya que utiliza Una tecnología de Microsoft Que se llama Direct Show Que no está disponible Para Mac Pues eso es todo Por hoy Nos fuimos un poquito Largo Pero si era importante Mencionar las razones De por qué Por qué Cuál software Y las razones Para elegir una opción Una opción sobre otra Y sobre todo Que podamos confiar En todo el tiempo Que llevamos trabajando Con Vimix Probándolo En fin Nunca nos ha tronado Nunca se ha congelado La máquina Nunca nos ha hecho Ningún problema Y en términos De funcionalidad Es lo más similar Si no es que también Superior en muchos sentidos A la funcionalidad Que nos ofrece Un equipo como el Tricaster Que cuesta La versión más económica 5.500 6.000 dólares Hasta 10.000 Más o menos En el caso del Mini Y de ahí para arriba Esto en software Nos permite hacer Prácticamente lo mismo Si no es que a lo mejor También hasta un poquito más Por menos Por menos dinero Entonces De ahí la importancia Pues bueno Si tienen alguna duda Algún comentario Por favor visiten la página En www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente De Cinegital.tv Muchas gracias Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video